La subida del precio de la luz en un 9,8% ha puesto en pie de guerra a los consumidores y usuarios, a pesar de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, asegurase que este incremento va a suponer en el recibo de la luz el equivalente al precio de un café. Una medida que desde el Gobierno Central califican de necesaria y responsable, a pesar de la oposición de los ciudadanos, quienes consideran este aumento de las tarifas un problema más al maltrecho bolsillo de los ciudadanos, especialmente del colectivo de jubilados y de aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo. Muy mal, muy mal, porque es que eso también para que hagan los milipícolos de pensión, yo con 600 no puedo, hay que pagar, pero mira. Muy mal, porque ahora mismo los que no estén trabajando y todo eso, que se van a alumbrar. Claro, se va a notar. Hombre, pero mucho, 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 porque es que esto ya es un abuso lo que... Entonces ahora va a haber que retenernos mucho a la hora de... Pues retenernos, pues claro, y lavar de noche y hacer las cosas de noche. Ah, pues lo de la luz muy mal, porque no estamos para pagar más de lo que pagamos. Se va a notar mucho eso en las cuentas particulares de cada uno, ¿no? Sí, se nota, sí, porque se está notando ahora cuando animas y suben la luz, pues más todavía. Mal, muy mal, sí. Bueno, mucho, mucho, mucho no, pero sí. Mal, mal, muy mal. Y en una cosa que consumimos... Que consumimos todo, que es necesario y que, bueno, que va a llegar a que no vamos a poder pagarla. Y es que además de la subida de la luz, el Ejecutivo Nacional aprobaba el incremento de otras tarifas como la del gas natural o el butano, así como el recorte de las primas a las llamadas energías renovables, tales como la eólica, termosolar y la fotovoltaica. Con la aprobación de esta subida de precios, especialmente en los relacionados con el consumo de energía, el Ejecutivo Nacional confía en reducir la deuda del déficit de tarifa eléctrico, que ya supera los 20.000 millones de euros.